Comunidad del asentamiento Paloquemao, quinta etapa en la ciudad de Florencia, denuncia el incumplimiento de la actual administración ante la ejecución de un puente sobre el río Hacha y que beneficiaría a cerca de 2.000 familias. Promesas incumplidas es lo que tiene a la comunidad inconforme, ya que según ellos un proyecto por más de 6.400 millones de pesos para la construcción del puente fue presentado, aprobado, pero hasta hoy no ejecutado. Bueno, aquí nosotros estamos haciendo una denuncia pública, no solo la quinta etapa, 2.200 familias que están asentadas en el sector de Paloquemao. La verdad, cuando empezaron el tema de las campañas políticas de la Alcaldía y Gobernación, nosotros hicimos un acercamiento bastante fuerte con el señor alcalde Antonio Luis Isseri, el cual se comprometió con esta comunidad y con todas estas familias a construirle el tema del puente, ya que como ustedes lo ven, es algo primordial para nuestra comunidad. Simplemente necesitamos es que nos cumplan con lo del puente, como ustedes pueden ver, aquí hay muchos niños que se ven afectados, no solamente los niños, nosotros también, hay adultos, hay personas que están discapacitadas y realmente para cruzar por este paso es muy difícil. Entonces nosotros pedimos la colaboración de tanto de la alcaldía como la gobernación, que también fue una de las encargadas para este proyecto, para que nos hagan el favor y miren la problemática, miren que aquí va a pasar algo desastroso y va a ser lamentable ver cómo cantidades de personas se nos pueden ir al río. Pues tenemos, más que todo hay una promesa de un puente, que hay un compromiso con el señor alcalde y supuestamente ya está, para que se hubiera estado entregado el año pasado, pero en estos momentos no estamos mirando nada, absolutamente nada. Nosotros aquí, como bien lo ven ustedes, aquí los niños en riesgo para ir para acá, porque no han cumplido con lo que está ya, el proyecto está y deberían de haber cumplido eso porque ya hace más de dos años que está ese proyecto de ese puente, ni peatonal ni vehicular, nosotros de cualquier manera lo necesitamos para salvaguardar la vida de los niños y más que todo también niños, adultos, adolescentes que utilicen el puente. De ejecutarse esta obra terminaría el calvario que tienen que padecer diariamente al cruzar el caudaloso río en estas pequeñas embarcaciones, arriesgando la vida de todos. Otro problema que tienen es porque se crece el río, la buceta pues no quiere bajar hasta allá, no quiere bajar hasta acá, sino que solamente baja hasta la etapa primera y entonces vivimos muy inconformes con eso porque los niños necesitan ir a estudiar, necesitan ir a la escuela y entonces el río pues no está dispuesto así, necesitamos el puente urgente. El asunto de la canoa es un peligro, en estos días que ha habido tanta agua, eso hemos pasado pegados de ese lazo y a donde se reviente ese lazo con toda la cantidad de niños que pasamos. Hay veces que se meten los siete hasta diez niños ahí que van para el colegio, entonces eso es un peligro, eso es un peligro. Entonces le pedimos al señor alcalde y al gobernador a ver si nos hace el grande favor de a ver si nos colabora con la hechura del puente. Dice la comunidad que hace más de un año les notificaron la aprobación del proyecto para la construcción del puente que comunica a Paloquemao con el barrio Atalaya, pero aún siguen esperando.